Durazo fue apodado el Moro de Cumpas por sus amigos cercanos, en alusión a su lugar de nacimiento y al famoso corrido mexicano interpretado, entre otros, por Antonio Aguilar y Vicente Fernández, al que el jefe policial le gustaba mucho. Sin embargo, su alias más conocido fue El Negro, que era utilizado coloquialmente para los mexiqueños cuando hacían referencia a él. Los actos de corrupción de Durazo se extendieron al manejo de la nómina de la Dirección General de Policía y Tránsito, en el que era frecuente la aplicación de sorpresivos descuentos de salarios. Igualmente, se apoderó de los fondos de retiro, que iban a parar a cuentas bancarias a nombre de testaferros. Número 12. No daba de baja en la nómina a los funcionarios despedidos. Durazo exigía a sus hombres una cuota quincenal, y para obtener los montos a entregar, los agentes extorsionaban a la ciudadanía. Otra estafa aplicada por el jefe policial era no dar de baja en la nómina a los funcionarios despedidos, quedándose con sus salarios. Igualmente, sacaba buenas tajadas de las compras mayores de la corporación policial, como vehículos, uniformes, armas y equipos. Cada vehículo policial era dotado solo de 20 litros diarios de gasolina, y el resto debía ser conseguido por los patrulleros mediante extorsiones. Lo mismo ocurría con las reparaciones y el mantenimiento que necesitaban las unidades. La brigada de grúas debía remolcar 1.200 vehículos diarios para sacar dinero a sus propietarios, sin dar parte a la autorería del Distrito Federal. Número 13. Durante su periodo como jefe policial, se produjeron crímenes muy sonados. Durante la época de Durazo al frente de la policía mexiqueña, se produjeron varios sucesos que conmocionaron a la opinión pública, como el asesinato del político nayarita, Gilberto Flores Muñoz y su esposa, y la masacre del río Tula. El 7 de octubre de 1978, Flores Muñoz y su esposa, Asunción Izquierdo, fueron brutalmente asesinados a machetazos en su casa capitalina de Lomas de Chapultepec. El dirigente político había sido diputado federal, senador, gobernador de Nayarit y secretario de Agricultura durante el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines, y al momento de su muerte, dirigía la Comisión Nacional de la Industria Azucarera, designado por el presidente López Portillo. El caso se cerró de forma sospechosa con la condena a 28 años de prisión de Gilberto Flores Alavés, nieto de las víctimas. Número 14. Se le señaló como responsable de la masacre de Tula. El 14 de enero del año 1981, fueron encontrados 12 cadáveres en las profundidades de un drenaje de la localidad de San José A. Coculco, en el municipio de Atotonilco de Tula, del estado de Hidalgo. Los cuerpos, presuntamente de hombres de nacionalidad colombiana, presentaban signos de torturas, mutilaciones, e incluso algunos estaban decapitados. Posteriores averiguaciones apuntaron a que el autor intelectual de la masacre había sido Durazo, actuando como ejecutores, su colaborador Francisco Zahagún Baca y algunos subalternos. Número 15. Sus mansiones dieron mucho de qué hablar. En la etapa final de la presidencia de López Portillo, la prensa empezó a hablar de las ostentosas propiedades de Durazo, plenas de lujos y detalles fastuosos. El jefe policial tenía dos mansiones cerca del volcán de Ajusco, en el sur de la Ciudad de México, con marcadas influencias arquitectónicas suizas. Sin embargo, el inmueble que más dio de qué hablar en los medios de comunicación fue una mansión de playa ubicada frente a la bahía de Siguatanejo, en el estado de Guerrero. La propiedad fue construida con un diseño parecido al Partenón, con columnatas y esculturas de estilo griego. Número 16. Se afirma que robó un portón del castillo de Chapultepec para instalarlo en su mansión de playa. Corrió el rumor de que el impresionante portón de la mansión de Siguatanejo fue retirado por Durazo del castillo de Chapultepec, y la discoteca era una réplica de Estudio 54 de Nueva York. Las fiestas privadas organizadas por Durazo en su casa de Siguatanejo estaban llenas de ostentación y eran atendidas por sus subalternos en la dirección de policía, a los que también utilizaba como jardineros y empleados de mantenimiento. Tras la caída de Durazo, la propiedad pasó a manos del estado de Guerrero, pero no pudo ser vendida por su mal gusto y costoso mantenimiento, además de su conversión en un símbolo de la corrupción. La familia de Durazo intentó infructuosamente recuperar la propiedad en una demanda que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia. Número 17. Fue el principal promotor del cantante Luis Miguel. Mario Guerrero, tío y antiguo asistente personal de Luis Miguel, afirmó en una ocasión que Durazo financió el lanzamiento del primer disco del cantante y presionó a Televisa para que le otorgara espacio en pantalla. Gallego también aseveró que Marcela Basteri, madre de Luis Miguel, que desapareció en 1985, pudo haber muerto en una balacera que se presentó en una fiesta de narcotraficantes en Chihuahua, de la que Durazo tenía conocimiento. El abogado y figura mediática Roberto Palazuelos Badeox, amigo de la niñez de Luis Miguel, contó que Durazo les enseñó a disparar siendo chicos y les permitía usar sus ametralladoras y además les regalaba billetes de 50 y 100 dólares. Número 18. Al parecer, Fidel Castro y el Che Guevara fueron víctimas de sus abusos. Hay una leyenda urbana que señala que antes del triunfo de la Revolución Cubana, cuando Fidel Castro y el Che Guevara se encontraban en la Ciudad de México organizando la invasión de la isla, en una ocasión fueron detenidos y Durazo les dio unas calentaditas, palabra utilizada en México como sinónimo de tortura. Número 19. Prefería su dinero en centenarios. Durante la etapa de Durazo como jefe policial, todo tenía un precio para la tropa, desde la entrega de armas y uniformes hasta los traslados y ascensos. El reportero José Sánchez López dijo en una ocasión que altos funcionarios de la policía iban a los bancos a cambiar montañas de pesos por centenarios, la valiosa moneda mexicana con 1,2 onzas de oro debido a que eran las que le gustaban a Durazo. Los reporteros que cubrían la fuente policial le pedían toda clase de favores y el negro respondía con generosidad, otorgándoles plazas para colocar a amigos en la corporación policial y otras concesiones. Número 20. Tenía una manera muy original de intimidar y sobornar. Sánchez López también narró que una vez, mientras Durazo estaba presentando a una banda delictiva recién desmantelada, que era uno de sus actos mediáticos favoritos, un reportero le preguntó sobre sus supuestos hechos de corrupción en la policía. El jefe policial respondió, ¿Cuál pinche corrupción? Aquí no hay ni madres de corrupción, venga pa' acá. Y llevó al periodista a un cuarto donde tenía unas grandes bolsas de plástico con sobres llenos de dinero. El dinero provenía de botines recuperados que Durazo nunca reportaba al tesoro de la ciudad y le dijo al periodista, leta la mano y lo que agarre suyo. El hombre se llevó todo lo que pudo en sus bolsillos y su maletín y ya no volvió a hablar de corrupción en la policía. Número 21. Aspiró a ser candidato presidencial. En el apogeo de su poder durante el sexenio de López Portillo, la confianza entre Durazo y el presidente llegó a ser tal que el jefe policial llegó a pensar que podía beneficiarse del dedazo presidencial para ser su sucesor. Silvia Garza, esposa de Durazo, comentaba en reuniones y en las fiestas a las que asistían los altos funcionarios del régimen que su esposo llegaría a presidente. Se afirma que en una de esas fiestas el nombre de Miguel de la Madrid fue mencionado como posible relevo de López Portillo y la mujer de Durazo habría gritado, ese pinche chaparro no tiene tamaños para llegarle a mi marido. Número 2. Fue propietario de un famoso hotel. Entre las propiedades de Durazo se contó también la Posada del Sol, un emblemático hotel mexiqueño que durante un corto tiempo fue símbolo de la elegancia entre los establecimientos hoteleros de la ciudad. Se afirma que el jefe policial convirtió el inmueble, actualmente en ruinas, en centro de tortura de los jóvenes que participaron en el movimiento opositor al gobierno a finales de los años 1960 y en la década de 1970. Número 23. Decía que era un hombre de bien. En 1982, en una entrevista de televisión que le hizo el periodista Guillermo Pérez Verduzco, Durazo dijo, Soy un hombre de bien. Me gustan las fiestas como todo humano. El dinero lo he sabido aplicar. Tengo una mujer que me ha sabido conducir muy bien en el aspecto administrativo, Y hemos hecho una cosa bastante agradable en comprar nuestras propiedades. Y añadió, La propiedad de Ciudad de México. Hace 15 años vivo en ella. La mayoría, mucha gente de la Procuraduría General de la República, fueron a mis fiestas ahí. Yo creo que nadie se debe asustar. Muchos periodistas son amigos míos. Número 24. Justificó su ostentosa casa de Ciguatanejo. La propiedad en el estado de Guerrero recibió los nombres de El Partenón de Ciguatanejo y El Partenón del Negro. Y se dice que no pagó ni un solo centavo, ya que albañiles, carpinteros, electricistas y demás artesanos eran empleados de la policía. Sobre esta mansión de playa, dijo en la entrevista con Pérez Verduzco, La casa de Ciguatanejo es una cosa que hace 6 años la estamos haciendo. Desde que estaba en la Procuraduría, ese terreno se los compré. Yo a un amigo, que era subdirector de teléfonos de México, que vive debajo de esa casa. Entonces comenzamos a hacer la casa de Ciguatanejo, pero a la gente le gusta que viva uno en cuevas. Número 25. Cayó en desgracia con la llegada al poder de Miguel de la Madrid. La campaña electoral de 1982 de Miguel de la Madrid se basó en la renovación moral, lo que lo distanció de su compañero en el PRI y presidente José López Portillo. De la Madrid ganó las elecciones federales mexicanas del 4 de julio de 1982, y en diciembre inició un gobierno que proponía un cambio para sacar al país de su aguda crisis económica. Poco a poco fueron saliendo a la luz las prácticas corruptas de la administración anterior, revelándose los beneficios económicos obtenidos fraudulentamente por López Portillo y sus colaboradores en el ejercicio del poder, lo que produjo gran malestar entre la población. Número 26. La corrupción durante el gobierno de López Portillo fue endosada a sus altos funcionarios. A pesar de las explosivas revelaciones poco después de un cambio de administración entre dirigentes del mismo partido revolucionario e institucional, la figura del presidente seguía siendo intocable y los mecanismos del poder se activaron para impedir cualquier medida de castigo contra López Portillo. La solución fue responsabilizar del pasado corrupto a funcionarios de alto nivel y uno de los primeros en caer fue Jorge Díaz Serrano, director general de Petróleos Mexicanos, entre 1976 y 1981, los primeros cinco años del sexenio de López Portillo. Siendo senador, Díaz Serrano fue acusado de un fraude por 35 millones de dólares durante su etapa como presidente de la empresa petrolera estatal, viéndose el inusual caso de un legislador del PRI desaforado durante un gobierno del partido y enviado a prisión por cinco años. Número 27. En 1983 fue librada una orden de captura en su contra y escapó de México. Tras la caída del alto funcionario petrolero le tocó el turno a Arturo Durazo, quien fue sometido a una serie de investigaciones por Francisco Rojas Gutiérrez, que en 1983 había asumido la Secretaría de la Controlaría General. Como consecuencia de las averiguaciones de Rojas Gutiérrez, se extendió una orden de aprehensión contra Durazo por el presunto delito de extorsión, cuantificada en 60 millones de pesos mexicanos. El examen de los archivos de la dirección policial reveló todo el abanico de ilícitos cometidos por Durazo y sus gastos irregulares para la compra o construcción de sus numerosas posesiones. Número 28. Fue extraditado y pasó ocho años en prisión. Uno de los muchos informantes de los que disponían el sistema policial y de Administración de Justicia Mexicano, informó a Durazo de que su arresto era inminente por una batería de delitos que incluían abuso de autoridad, contrabando y acopio ilegal de armas, y el jefe policial huyó de México. Estuvo viajando por varios países hasta que en 1984 fue arrestado en Puerto Rico y extraditado a México bajo los cargos señalados. Fue juzgado y pasó ocho años en prisión, siendo liberado en 1992 por buena conducta y delicado estado de salud. Vivió sus últimos años en Acapulco, Guerrero. Número 29. Su vida fue objeto de un libro y una película. En 1983, mientras Durazo era buscado por la justicia mexicana, su antiguo jefe de escoltas, José González González, publicó el libro Lo Negro del Negro, relatando sus experiencias al lado del director de policía y señalando las diversas fechorías que cometió. El libro fue muy popular entre el público, y ya estando en prisión, Durazo entabló y ganó una demanda judicial contra el autor, acusándolo de difamación. En 1987 fue estrenada una película basada en el libro de González González, dirigida por Ángel Rodríguez Vázquez y Benjamín Escamilla Espinosa. Número 30. Fue tema de canciones populares. Durante la segunda mitad de la década de 1980, ganó cierta popularidad en las emisoras de radio mexicanas, un tema titulado El Africano, en la voz de la cantante Juliet, interpretado por la sonora Dinamita y compuesto por el colombiano Calixto Ochoa. Una estrofa de la canción pregunta, ¿qué será lo que quiere el negro? Y la cantante responde, ¿no será que quiere otro Partenón? El músico y cómico callejero mexicano José Natera, solía cantar en la Alameda del Centro Histórico de la Ciudad de México, el blues del negro Durazo, acompañándose con una guitarra eléctrica y utilizando una máscara de látex con el rostro de José López Portillo. Número 31. En su velatorio, un mariachi formado por antiguos policías interpretó El Moro de Cumpas. Durazo falleció el 5 de agosto del año 2000 por un paro cardíaco a consecuencia del cáncer terminal de colon que padecía. Su cadáver fue trasladado a Ciudad de México y velado en una importante casa de pompas fúnebres, a la que acudieron antiguos colegas de la policía, así como su gran valedor, el expresidente José López Portillo. Un mariachi integrado por expolicías interpretó la canción El Moro de Cumpas durante el velorio. Sus cenizas se conservan en un nicho en la Capilla de la Paz, Acapulco. Algunos años después de su muerte, la Secretaría de la Defensa Nacional le retiró el grado de general de división que López Portillo le había otorgado irregularmente. Muchos mexicanos todavía recuerdan con temor la época de Arturo Durazo como director de policía del DF, uno de los periodos más espeluznantes en la historia contemporánea de la Ciudad de México. Esperamos que este video te haya sido útil, si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más de las 31 cosas trágicas y curiosidades de Arturo el Negro Durazo que todos debemos conocer y cómo fue su horrible muerte. Si eres nuevo en nuestro canal no olvides suscribirte, no se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.